Hace una pequeña introducción para ponerse en antecedentes que hace como hace 5 o 6 años hay una baleada de huertos urbanos, gente en Madrid que quiere en sus barrios recuperar espacios abandonados e instalar un huerto urbano. Entonces, de una forma espontánea, no estaba pensado, pues la gente que, como así son las redes, estamos conectados y de repente surge la inquietud de por qué no nos unimos y damos visibilidad a este fenómeno que están haciendo en la ciudad de Madrid y que en otras ciudades europeas es algo muy corriente. Parece aquí que esto es muy moderno, pero no es tan moderno porque hay sitios en Europa que llevan una tradición de 10, 20 años o más. Bueno, el caso es que estos huertos urbanos, a través de sus portavoces, nos reunimos y creamos esta red con dos objetivos. Es un objetivo de dar visibilidad a este fenómeno, a la agricultura urbana y luego también un espacio de cooperación, de apoyo entre los huertos, de intercambiar experiencias, prestarnos material, ayudar a los nuevos huertos que vayan saliendo y últimamente también, digamos, hay otro tercer espacio muy importante que ahora queremos fortalecerlo, que es, queremos convertirnos en un espacio de diálogo con la administración porque ahora en Madrid no hay un plan, bueno, no hay un plan de huertos urbanos municipal, quiero decir, que no existe la figura legal de suelo donde puedas instalar un huerto. La mayoría de los huertos en Madrid son alegales, por eso una de las reivindicaciones es un plan de huertos municipales que se implemente en el plan de urbanismo y, por lo menos, que se regularice y se normalice, que los huertos que están en precario, que se les respete y que se pongan las bases para que se puedan desarrollar nuevos huertos urbanos sin tantas tramas, perdón, tramas como estamos teniendo ahora. Bueno, ahora nos contará Alberto ejemplos de todo lo que se genera en un espacio como esta es una plaza, ¿no? Pero yo siempre digo que el huerto, la parte visible, su escaparate, son las hortalizas y es el motivo por el que mucha gente se interesa, comer sano, lo cual es muy legítimo, ¿eh? Pero uno cuando pasa la trastienda de los huertos urbanos, cuando pasa el escaparate, ve que en el fondo la cosecha de los huertos son cosas intangibles pero tan necesarias para el ser humano como la identidad, como el sentimiento fraternal, como el deseo de aprender, la curiosidad, todo eso en realidad es la verdadera cosecha, el verdadero tesoro, más allá de los aspectos materiales que son muy interesantes pero que los huertos urbanos, si se tuvieran que mantener por la producción que tienen, pues sería prácticamente irrisorio, ¿no? Están porque se está generando identidad de barrio, vecinal, fraternidad, comunidad y cosas de las que estamos muy necesitados en esta modernidad aciaga y decadente. Bueno, pues es público muy diverso, ¿no? Son los vecinos del barrio, pues desde gente joven a gente más mayor. Es verdad que hay un perfil a lo mejor más predominante que es entre 25, 40 y o 50, pero bueno, yo por el mío en el que participo veo que cada vez hay más mezcla, ¿no? Siempre nos gusta decir que son lugares de encuentro intergeneracional y bueno, eso yo lo voy viviendo, cada vez veo que hay más mezcla. Y bueno, como decía Pablo, que son más que lugares para cosechar, son lugares de experimentación, de participación ciudadana y bueno, pues cada vez la gente se va acercando más a los huertos. Los abuelos son muy simpáticos porque hay muchos de los abuelos que se pasan por los huertos, pues han tenido una experiencia rural, han vivido muchos años en el campo y entonces, bueno, pues conocen mejor que tú las hortalizas y te dan consejos. Ahí están, digamos, en lo que están menos fuertes es en el tema de la participación o la autogestión, pero bueno, yo a alguno ves que de repente coge un tomate, se lo mete en el bolsillo, le dicen, no, es que esto lo tenemos que repartir entre todos, pero bueno, tenemos la vista gorda. Por eso es una escuela, porque hay errores, porque todos aprendemos de todos, como decía Freire, por eso es una escuela, porque los mayores saben mucho de campo, pero a lo mejor de autogestión, como dice Alberto, pues no, han estado muy entrenados. Y nosotros ahí, algunas personas que tenemos más trayectoria en comunitarismo, en participación ciudadana, pues sí que se les puede aportar cosas. Es un perfil muy interesante el de los jubilados, de hecho, dentro de poco vamos a hacer una actividad en bicicleta en noviembre y vamos a visitar uno en la calle El Toboso, en Carabanchel, que lo lleva a una asociación de vecinos, pero donde la mayoría de gente es de 50 para arriba. Y queremos ver el espíritu que tiene ese huerto, porque a veces pecan un poco de individualistas, como decía Alberto, los mayores, pero ojalá nos equivoquemos y nos den lecciones de cómo se comparte y cómo se trabaja en equipo, que seguro que también saben la tira de eso. El Yayo Huerto, ¿no? Se llama el Yayo Huerto. Bueno, en nuestro caso es una asociación cultural y funcionamos como si fuese un centro sociocultural al aire libre, ¿no? Pero creo que más participativo y más diverso. Y el huerto es, pues como muchas veces dice Pablo, es un escaparate del espacio, es lo que a lo mejor llama la atención en la ciudad ver un huerto, pero hacemos un montón de actividades. Tenemos una zona de teatro, hay conciertos, ahora mismo hay un taller de teatro, Teatro Ágora, que está, mira, como un proyectivo, un colectivo se llama Ágora 2.0, que está impartiendo un taller de teatro gratuito, todo es gratuito en todos los huertos de Madrid, todas las actividades. Tenemos una zona de juegos para niños, un taller de bicicleta, puedes llevar tu bicicleta, te la arreglamos y si quieres aprender, también aprendes a arreglarla. ¿Qué más tenemos? Pues se reúnen muchos grupos de discusión, pues lo que sea, hay gente que nos viene a un colectivo de Perú que decía que quería reunirse los miércoles para hablar de sus inquietudes y tal, ahí tienen el espacio. También los miércoles hacemos el 15M, la Asamblea de Economía, proyecta documentales de economía y luego hay un posterior debate. Bueno, un montón de cosas, estamos abiertos vía blog, nos entran muchas propuestas de colectivos que quieren utilizar el espacio para muchas cosas, casi siempre decimos que sí, si encajan en la filosofía del espacio. Llevo poco en las tablas, pero cuando le preguntas a la gente del barrio te dice va, aquí, aquí todo el mundo son pijos, ¿no? Menos él, ¿no? Todo el mundo que habla no es pijo, todos los demás son pijos. Pones un huerto y en el fondo pasa un poco como en lavapiés. No hay que hacer grandes alardeos, es poner un huerto y eso acaba concitando por sí mismo, por su sola contemplación, la simpatía de yo estoy en el huerto a las tablas y todavía no he oído a nadie que te diga, va, chavales, ¿qué estáis haciendo? Esto es una mierda, no vale para nada. Al revés, el 90% de las adhesiones son, qué buena idea, qué falta hace, me voy a venir con mis niños, o sea, son todos simpatías. Son simpatías con los vecinos, pero es que también lo son con los medios de comunicación. Los únicos en los que no generamos simpatía, sino completamente, no generamos nada, ni bueno ni malo, es con la administración, que hay un silencio absoluto. Muy típico de ella. Claro, muy típico, ¿no? O sea, se está moviendo algo desde abajo, hay un magma que está aflorando, que la administración, y no será porque no se lo pidamos, no está sabiendo ver, porque a nosotros nos gustaría, como decía Alberto al principio, articularlo y que esto se visibilizara, se regularizara, porque es verdad que tampoco puede ser cada huerto de su padre, o sea, cada huerto puede ser de su padre y de su madre, pero no puede hacer cada uno de su capa un sallo en los barrios, ¿no? Tendría que haber un ordenamiento, una regulación, una... Pues estamos pidiéndonos a la administración, en este caso al Ayuntamiento de Madrid, desde hace más de un año, y la callada por respuesta, y todos son largas, y en cambio ver la sociedad como responde y está entusiasmada con esto, ¿no? Y los medios de comunicación, los convencionales, pero otros alternativos como el vuestro también. Bien, no hay semana que no recibamos en el correo electrónico de la red de huertos una petición de entrevista, de programa, de... Entonces, les falta un poco despertar a los políticos y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, porque aquí hay gente que quiere hacer cosas, vamos a dejarles hacerla. A tu pregunta, yo creo que, claro, preguntabas que si es difícil en este tipo de barrios, pero yo creo que sería muy interesante, porque en estos desarrollos urbanísticos que apuestan por esta ciudad dispersa, ¿no?, que no conozco las tablas, pero bueno, en otros son bloques cerrados que hacen la vida ahí dentro, pues sería muy interesante abrir otros espacios, ¿no? Y yo creo que la gente está deseando juntarse y hablar y compartir, ¿no? Entonces sería, yo creo que, muy interesante. No puedo dejar de mencionar a los compañeros de Monte Carmelo, que a raíz de montar en enero del año pasado un huerto urbano comunitario, sufrieron, empezaron juntándose cuatro o cinco, a los dos meses eran más de 30 vecinos todos los fines de semana, familias con niños, ¿eh?, de los que llamamos burguesitos, media burguesitos. No, pues ahí da igual, la clase social, o sea, no tenemos derecho a admisión en los huertos, todo el mundo es bienvenido, o sea, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, lea lo que leas, pues el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, la Junta de Distrito, con muy mal saber hacer por su parte, lo desmanteló, no solamente una vez, sino que cuando se volvió a hacer una segunda vez el huerto, ya con una especie de permiso, también se le desmanteló. Entonces, un abrazo muy fuerte y mucho apoyo para Monte Carmelo, que estoy seguro que en cuanto se les conceda una parcela, serán capaces de volver a montar en un barrio como Monte Carmelo, que es de los PAUS, como hablabas tú antes, Juan Carlos, de los PAUS que están sin alma, sin espíritu humano, la gente está deseando echar raíces, y necesitamos echar raíces, los humanos tenemos raíces, son invisibles, pero las tenemos que echar, y si son cerca de casa, mejor, pues dejemos que la gente eche raíces en sus barrios. El último caso que hemos descubierto hace poco, el lunes pasado, en la reunión de la red de huertos en el huerto Aliseda, que está en Caramanche del Alto, es que hay una figura que es, en el catastro hay parcelas que no tienen dueño. Es el limbo huerto. Es el limbo huerto, porque no aparece en el catastro, no es ni de titularidad pública ni privada, no aparece en el catastro, entonces son sitios ideales. De hecho, estamos intentando enterarnos para ver si se puede, en vez de ponerte en el huerto, en la parcela que te gusta, buscar en el catastro qué parcelas están vacías, hueco, en el limbo huerto, e implantarlo allí. Alguna vez responderá, o sea, alguna vez reunirá criterios y condiciones y otras no. Pero estamos ahí todo el rato investigando para ver dónde poner los huertos y que se nos respeten, porque lo que es muy frustrante es echar mucho curro en un sitio y ver un día al celur o a la policía municipal desmantelándose y llevándose todo, compostero, bidones, riego, manguera, eso, hostia, a la gente le deja un desazón, es como si te tiran en la casa, ¿no? Al que, en fin, duele. Yo diría que para empezar un huerto lo más importante antes de buscar un terreno sería asentar un grupo humano, porque si no, ya sabemos que los empujones de los humanos nos duran unos meses y luego se desinflan. O sea, habría que buscar un grupillo de 5, 10, 15 personas, un grupo promotor que sea capaz de mantenerlo. Los huertos que han durado, que llevan varios años, empezaron así, con un grupo humano potente y sólido detrás. Y luego el otro va llegando. Me refiero, si hay 15 personas buscando un solar, lo acaban encontrando, ¿no? Tardarán tres meses o seis, pero acaban encontrando un lugar donde echar. Y luego, una de las cosas bonitas que tiene es que tú te pones a trabajar en la tierra con otros vecinos y es muy difícil que no venga alguien a ofrecerte ayuda. Oye, yo te traigo semillas, te traigo plantas del pueblo, te bajo los bidones de agua, te dejo enganchar la manguera en mi... Todo eso se da. O sea, al final, contrariamente a lo que parece que en la ciudad todos vivimos aislados, no queremos saber nada del vecino, en cuanto ves a alguien que está construyendo un bien común, si tienes medio buen corazón, se te alcanza a ofrecer la ayuda, ¿no? Y esto nos ha pasado en casi todos los huertos. No hay ningún huerto que sea 100% autosuficiente. De hecho, eso es bueno y por eso fundamos la red, porque nos necesitamos unos a otros. Necesitamos compartir recursos, ayudarnos, cooperar, compartir conocimiento. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Grupos humanos que estén en activo y que estén cooperando. Eso es, digamos, lo prioritario para poner en marcha algo así. Pues, si queréis, os comento, en el caso de esta es una plaza, que, como os he dicho antes, es más que un huerto. Es un jardín y hay muchas actividades. Entonces, el huerto funciona, como decía Pablo, hace falta un grupo que sea más constante. Hay una, estamos organizados por comisiones, hay una comisión de huerto que lo llevan cuatro o cinco personas, que son las que están ahí, las que se lo curran y que mantienen verdaderamente el huerto. Son los que se decide qué se planta, cuándo se planta, la rotación, las asociaciones. Pero, y hay tres días de trabajo a la semana de huerto, que son miércoles, viernes y domingo. Pero es abierto, o sea, que si alguien viene y dice, me gustaría colaborar en el huerto, pues nada más llegar, si quiere, pues mira, hay que hacer esas tareas y te pones a colaborar. O sea, no es un círculo cerrado, y lo hago extensivo a todos los huertos que conozco, son abiertos. O sea, que si alguien viene e incluso te dice, yo creo que esto se haría mejor así y tal, y te digo, ah, pues tienes razón. Y inmediatamente, pues lo hacemos como nos están diciendo. Y los otros huertos que conozco, que solo son huertos, pues tienen un día o dos a la semana que se reúnen para, pues eso, para las labores de mantenimiento. E igualmente, están siempre deseando que venga gente nueva a echar una mano, porque lo que interesa es eso, que el grupo vaya creciendo y vayamos intercambiando. El agua es el básico y es el que ahora mismo es el factor limitante en muchos de los huertos, sobre todo en verano. El resto del año, la verdad es que entre octubre y marzo, sin riego, te puedes apañar. Con la pluviometría que hay para mantener huertas de otoño e invierno, es sencillo, ¿no? Y ahí, pues surge la imaginación y el apoyo mutuo, ¿no? Estoy pensando en el huerto de Adelfas, en el puente de Vallecas, que llenan los depósitos de agua con una manguera de 60 metros desde un polideportivo, o desde un centro cultural, perdón, que tienen contiguo, ¿no? O en otros lugares, por ejemplo, el otro día en Aliseda, en Carabanchel, nos enseñaban que al principio, hasta que consiguieron enganchar agua de una boca de la calle, era un vecino que tenía un pozo, el que les pasaba una manguera por encima de un muro y les daba el agua, lo que pasa es que era poca cantidad, eran 200 litros al día, para que regaran. O sea, que cuando un grupo motor se pone en marcha y empieza a buscar ayudas, acaba encontrando formas de regar. La electricidad, la mayoría, yo diría que no conozco huertos que tengan enganche, igual vosotros... Nosotros, sí, porque hace dos o tres meses sacamos adelante, pues, un proyecto, unas placas solares, entonces, tenemos, somos autosuficientes. Hay una placa solar encima de un contenedor para necesidades básicas, porque tampoco necesitas mucha potencia. Y tenemos 2.200 vatios, pues eso, por si viene alguien, se quiere enchufar a tocar en Amplash, o si tiene, o no sé, cualquier otra necesidad, ¿no? Pero, sí que, en nuestro caso, sí, somos autosuficientes. Estoy pensando ahora mismo en el huerto de Cantarranas, en la Universidad Complutense, que se ha especializado en los temas de agroecología y de soberanía alimentaria, y que, además, dos de sus destinatarios principales, además de la comunidad universitaria, se han abierto a grupos de personas con discapacidad, a lo que ahora llaman grupos, o sea, personas con diversidad funcional, y también a centros escolares. Yo diría que cualquier cosa que esté haciendo en un huerto urbano comunitario, si se está haciendo esa educación ambiental ya, no hace falta llamarlo así. Un poco yo lo que decía al principio es que la educación ambiental ya no tenemos que esperar a que venga la administración y dé recursos para hacerla, porque los ciudadanos organizados y con conciencia y conocimiento somos capaces de generarlo, ¿no? Sí, lo que dice Pablo, yo conozco casi todos los huertos urbanos de una manera así que, pues, de no formar la educación ambiental, y luego también casos como el nuestro, que sí que colaboramos con colegios, con centros CEPI, con centros de mayores, que vienen un día y les enseñamos el huerto, les damos un taller de semillado. El otro día, también una experiencia muy bonita con un colegio de lavapiés, pues, hubo, hicimos un taller de cómo era, un taller de historia antigua, o sea, cómo, uy, de historia antigua, me estoy liando. No, de los neandertales, ¿no? ¿Cómo? La prehistoria. La prehistoria, ¿no? Y entonces hicimos, encalamos una pared y estuvimos pintando con tintes vegetales, con carbón, hicimos una especie también ahí de taller de arqueología, a ver qué sacábamos, o sea, que sí que hacemos muchas cosas, y la mayoría de los huertos también, que canta ranas, Adelfas también hace cosas, todo el mundo, todo el mundo, tiene ahí una vertiente educativa. Hasta donde yo sé, la mayoría de grupos promotores lo que hacemos es repartir entre los que lo trabajan. Bueno, quizá entre los grupos, o sea, entre las personas que son más asiduas, pero también se deja una pequeña parte al que va ese día y ha trabajado dos horitas, y sobre todo si hay niños, pues que se lleven algo, ¿no? Por aquello de que las raíces que has echado también se materialicen en algo, ¿no? Un niño que ha sacado una zanahoria, si se la puede comer luego en casa con sus padres en una ensalada, pues digamos que está hecho ahí completo el pack, ¿no? De todas maneras, nosotros intentamos, o a mí sí que me gusta hacer mucho hincapié, en que la gente que llega a los huertos intente, aunque vea el escaparate, las huertas, que siempre vea que sea como lo de menos la cosecha. Darle la importancia, pero relativizarla para que la gente no se obsesione con ir al huerto para cosechar. Que vayas muchos días y no coseches cosas materiales, no pasa nada. Si te has llevado amistad, o si te has llevado conocimiento, o si has podido enseñar a alguien, que esa sea la cosecha, ¿no? Es desmaterializar un poco la cosecha de los huertos para que se conviertan en los valores educativos, que al final es lo que queremos sembrar en estos sitios, sobre todo, ¿no? Pero bueno... Sí, pues suele ser que el día de trabajo del huerto se reparte entre la gente que ha currado y si se han juntado solo dos o tres y sobra, la gente que pasa, pues se reparte. Pero lo importante es lo que dice Pablo, porque los huertos urbanos suelen servir de puente para luego, como has hablado de cooperativas de consumo, la mayoría de la gente luego participa en grupos de consumo, empieza a intercharse por temas de soberanía alimentaria, o sea que es un lugar de reflexión, esa es la verdadera cosecha. Sí, como dice un compañero, Cois dice que son como trampolines o toboganes a otras iniciativas. Tú entras en un huerto, empiezas a preguntarte por qué las cosas que comen no saben como las que recoges del huerto, empiezas a preguntarte de dónde vienen las hortalizas y las frutas que comes. Todo ese hacerse preguntas es lo que buscamos en los huertos, que la gente se haga preguntas, más que dar grandes respuestas, que nosotros también somos buscadores, no es que tengamos todas las respuestas, en el hecho de la gente empiezan a preguntarse, le lleva, como dice Alberto, a luego, pues si sabe que en el barrio hay un grupo de consumo, pues se meten, porque lo que quieren es comer de la forma más sana. Entonces, son como, eso, como dice el Cois, iniciativas tobogán, entras en un huerto y te ves que a los tres años de repente estás yendo en bici, en un grupo de consumo y metido en la asociación de vecinos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que has empezado a encontrar sentido en lo que haces y a encontrar otras personas que los comparten, ¿no? Y todo converge, todo eso va convergiendo. Construyendo otro modo de vida, que al final es lo que queremos transformar, no queremos... Claro. Igual que eso también pueden aprender, pues, cómo se hace una huerta ecológica, ¿no? Cómo se combaten las plagas, ¿no? Claro, sí, claro. Con las ortigas, por ejemplo, ¿no? Se hacen talleres de remedios naturales, hay gente que tiene huerta en el pueblo que a lo mejor la han estado cuidando con fitosanitarios y a raíz de estar en un huerto ecológico a los dos años te dicen, no, no, yo ya no le he hecho ningún producto químico, ahora ya lo hago con remedios naturales. Es verdad que cojo menos, es verdad que pierdo cosecha, pero que cada uno vaya tomando sus... Sí, a mí hay una cosa que ha dicho Pablo, que entras a los huertos y, bueno, y luego vas también, te vas diversificando y ves que hay muchas realidades, ¿no? Y que también la gente se interesa, por ejemplo, por el tema de la bicicleta. Es verdad que es un fenómeno que la gente, que es mi caso, yo empecé en los huertos urbanos y ya tengo una bicicleta y he empezado a moverme en bici. O sea que los huertos urbanos son como ejercicios de microurbanismo y es una nueva forma de ciudad más amable y es verdad, yo cada vez la gente de los huertos los veo que vamos siempre... Un porcentaje muy alto es muy alto, ¿no? Y dices, y los huertos no estaban para eso, pero es que van llamando... O sea, las soluciones van llamando a las soluciones. Igual que los problemas se van amontonando, las soluciones también se van arracimando y congregando. Nos debería pagar el ayuntamiento por hacer campaña de la movilidad sostenible, ¿no? Con que nos dejara, yo ya me conformaría. Pero bueno, estamos en eso. Yo creo que llegará. La administración tampoco puede ser ciega toda la vida. Llegará un momento que tendrán... Igual que en Londres o en París o en Berlín es tan reconocido la horticultura urbana como un movimiento social y además beneficioso, porque es que eso es un bien intangible para la ciudad. Pues aquí acabará llegando. Aquí somos un poco más castellanos, más mesetarios y más borricos, pero al final Europa acaba entrando en la meseta. Tarda más, pero acaba llegando.